¡Hola, hola! ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Paloma. A continuación, un partidazo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Como siempre, un lujo poder acompañarles a través de la señal de EA Sports. Señores, les voy a decir la verdad. Hoy mi compañero y amigo Fernando ha venido con muchas ganas de cantar goles. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Iván Marcones. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Carlos Izquierdoz. Julio Bufarini. Hernández. Buscan recuperarla, levantan la presión. Muy buena entrada, la pelota al costado. Nico Domingo. Pérez. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué bueno! ¡Ahí está, le va a pegar! ¡Gigantesca atajada! Pelota afuera, es testigo de esquina. El córner que llega al área. ¡Dispara! Se cruza para taparlo. No se sorprendan que este es otro tío de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Desde ahí le pega. ¡Gigantesca atajada! ¡Gigantesca atajada! ¡Gigantesca atajada! ¡Gigantesca atajada! ¡Gigantesca atajada! ¡Gigantesca atajada! Julio Bufarini. Está reclamando, compañía. ¡Qué no hay forma de quitarle la pelota! ¡Y así le pega la pelota! Se armó para meter un verdadero zapatazo y le salió un disparo con la chancleta. Pérez. ¡Ojo que trae compañía! Entra bien. Se escapa la pelota. ¡Brasaca de manos! Nico Domingo. ¡Atentos que busque el área! ¡Gran centro! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Julio Bufarini. Estaba pidiendo por apoyo. Seguí los tiene. Balón cargado de peligro. Sánchez Miño. Nico Domingo. Oportuna en el corte del balón. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Ahí se viene el cinto. Se han quitado de encima lo que era un problema. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Pérez. Se saca la pelota de encima. Iván Marcones. Mauro Záraga. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Por ahí está bueno para meter el cintro. Han recuperado el cintro. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. Cero a cero. Mario, te voy a meter en un problema y bastante complicado. Estamos ya en el segundo tiempo. Esperando que esto se ponga, pero un poco, un poquito más emocionante que esos primeros 45 minutos que fueron un desastre. Yo diría, Fernando, espantoso. Todos esperamos más en el segundo tiempo. Y tendremos, señoras y señores, tiros de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Buena pelota. Y ahí le pega la pelota. Gol. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Como si supiera, le pegó, ¿eh? Sí, señor. Allá la metió. A la izquierda del arco. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Iván Marconi. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Gran oportunidad para el centro. Este chico vio a perfumos jugar alguna vez. Carlos Izquierdo. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Iván Marconi. Ya le está viendo, le está viendo. Ese viene la oportunidad. Sánchez Miño. Se apoya en la raya. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué pide bien. Iván Marconi. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Quieren recuperar el partido y un jugador de refresco puede ser la clave. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Carlos Izquierdo. Carlitos Tevez. Balón interceptado. Han completado la jugada. En 20 minutos se termina todo. Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Sánchez Miño. Todo bien paradito para defender el córner. Córner al corazón del área. Pelota que se va a desviar a Baird. Sientemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Nico Domingo. Domingo. Que parece buena. Pérez. Ahí está. Ahí está. Se fue cerca el balón. Gol. ¿Qué digo gol? Fue un gol. Lo hace. Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro. Ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Eligió la parte derecha. Y le dio con todo. Antes de salir. Ya empezó a festejar. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Quedan 8 minutos por jugarse. Iván Marconi. Es un artista con la pelota. Carlitos Tevez. Julio Bufarini. Ese buen cintro. No quieren levantar la mirada. Es que el rato horrible. Y un poquito más la hinchada se está arrancando. No los pelos. La cabeza. Porque esta oportunidad no era para fallarla. Nico Domingo. Pérez. Se dan cuenta que tocar. Ambicioso el traslado para meterse a paloma entre líneas. ¡Gol! Esto simple y llanamente Ronaldo es redondear el peor en este caso. Y Mario. Las pelotas sí las llevó a tocar el arquero. Una verdadera lástima. Un centímetro más. La va a sacar. Sorprendente que ante semejante repaso y el dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Hermosa asistencia y peligro. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Bien hecho, como tenía que ser. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Anticipamos este partido como uno muy parejo. Y vaya, si nos hemos equivocado. Hubo solo un color en el juego.